Bueno, yo creo que ya los dejé blanditos, ya pelean conmigo, los dejé blanditos, aparte pues ya iban de salida, yo creo que son boxeadores que pues no, como te puedo decir, bueno hay que hay muchos factores, puede ser que no hayan estado bien entrenados, puede ser que se hayan enfermado antes de la pelea, puede ser que no, puede ser que Iván Rodríguez sea muy superior a ellos, pero pues ya, yo no soy Cuadras, yo no soy Rubinsay, yo no soy Edward, yo soy Gallo Estrada y pues ya el 29 de junio vamos a ver quién es mejor. Yo no soy Cuadras, no soy Rubinsay y tampoco soy Sonny Edward, soy el Gallo Estrada y voy a dar pelea, es lo que dice Juan Francisco el Gallo Estrada, el mexicano, que enfrentará probablemente uno de sus mayores grandes retos en su carrera, sobre todo en la etapa final de su carrera, enfrentando a una joven promesa y una joven realidad hoy por hoy del boxeo en las 112 y 115 libras, como es Jesse Elván Rodríguez. El mundo del boxeo se ha volcado y se ha convertido en dos bandos, el bando que le va a la experiencia, la sapiencia boxística, la calidad de un boxeador que a lo largo de los años ha venido demostrando que es un boxeador que se ha ganado a pulso lo que ha conseguido en el boxeo mundial y el bando que le va a la juventud, a lo que ha venido demostrando en su joven carrera, un boxeador como Pan Rodríguez que tiene una gran movilidad de piernas, una muy buena pegada y hasta el momento lo que nos ha demostrado es una asimilación bárbara que le permite tener grandes posibilidades de vencer a una, por qué no llamarlo así, una leyenda actual del boxeo en las categorías chicas, como lo es el Gallo Estrada. Soy, y quiero ser abierto en decirlo, soy de los que cree que el VAM desde mi punto de vista tiene cierta ventaja en relación al Gallo Estrada, más allá de todo lo que se ha venido hablando, de la experiencia que tiene el Gallo, los rivales de peso que ha enfrentado con anterioridad y en mis videos anteriores yo les muestro algunas de las características principales que tiene el Gallo Estrada y su boxeo exquisito que le ha permitido llegar a la cúspide del boxeo y conseguir grandes bolsas, estar en grandes escenarios en conjunto con Román el Chocolatito González. Y una de las cosas que yo tengo que ser claro en decirlo y compartir ese pensamiento con el Gallo Estrada es que Pan Rodríguez se enfrentó ciertamente a Carlos el Príncipe Cuadras, a Ruiz Aqueto, a Rubinsay, quizá no en el pináculo de la carrera de estos boxeadores, pero tampoco podemos menospreciar a un boxeador que enfrentó a dos nombres importantes y los hizo deslucir, prácticamente barrió el suelo con ellos y se ganó el respeto del mundo del boxeo, además de eso, enfrentar a un boxeador muy difícil como Sonny Edwards, porque los que hemos seguido la carrera de Sonny Edwards nos hemos dado cuenta de que Sonny Edwards es un boxeador muy elusivo, muy complicado para el estilo de pelea de cualquier boxeador, en esa actuación Sonny Edwards trató de fajarse, el Pan Rodríguez recortó el ring, lo buscó incesantemente y terminó venciéndolo de manera categórica. Creo sinceramente que el Pan Rodríguez es un boxeador que puede vencer al Gallo Estrada, sobre todo porque hemos venido viendo a un Juan Francisco del Gallo Estrada que ha estado siendo un poco intermitente en cuanto a sus peleas. Si nosotros nos retrocedemos a la pelea con Archie Cortés, podemos encontrar a un Gallo Estrada que se mostró muy vulnerable, además recuerden que el Gallo ha tenido problemas en su mano y eso puede ser, no sabemos a ciencia cierta, qué tan recuperado esté el Gallo Estrada de su mano, de su muñeca y eso puede ser un factor determinante en el combate. Además, sobre todo recuerden que tiene poco más de un año sin pelear. Su última pelea fue contra Román el Chocolatito González, una pelea que la ganó muy discutida en el mundo del boxeo. Obviamente cada quien tendrá su percepción, la respeto, pero después de esa pelea el Gallo Estrada no ha tenido otra pelea exigente que le permita ir de una vez con un boxeador tan difícil, tan complicado como lo que nos ha venido demostrando Jesse Elván Rodríguez. Por esta razón, yo creo que Elván, que trae más recorrido que su última pelea fue ante un boxeador difícil, complicado como Sony Edward, podría poner en serie aprietos al mexicano Estrada. Y soy de los que cree que Elván podría ganar esta pelea y soy de los que cree que Elván debería ganar esta pelea. El Gallo Estrada, si pierde este combate, no tiene nada que demostrarle a nadie y de eso debemos estar de acuerdo todos. Estrada ya consolidó una carrera llena de logros importantes. Es un futuro miembro del Salón de la Fama. Una victoria ante Elván Rodríguez, lógicamente lo dimensionaría y lo mantendría vigente en el boxeo, pero la victoria le sirve más al Ván, porque el Ván es el boxeador que viene en crecimiento, que viene buscando cómo seguir acumulando nombres importantes y que seguramente después del Gallo buscará el Chocolatito y que seguramente intentará barrer con todos los grandes nombres del pasado para establecerse como la nueva cara del boxeo en las categorías pequeñas. Se lo podrá permitir el Gallo, es la gran interrogante que todos tenemos. Es la gran interrogante que vamos a responder el próximo mes. Pero lo cierto es que desde mi punto de vista, Ván tiene todo para vencer al Gallo Estrada en una pelea que no va a ser fácil, que va a ser bastante complicada. Lo que no significa, y esto que quede muy claro, que el Gallo Estrada va a llegar a entregarse. El Gallo Estrada también tiene los recursos para vencer al Ván, pero es una pelea muy complicada. Y vuelvo a lo mismo, el que necesita más de la victoria no es Estrada, porque Estrada ya está en lo que está. Estrada ya hizo carrera. Estrada perdieron esta pelea, simplemente mañana dice me retiro y todo lo que ha conseguido lo va a catapultar siempre al Salón de la Fama. En el caso del Ván, no. El Ván, si pierde esta pelea, empieza a ponerse en tela de duda la verdadera calidad de un boxeador como el Ván, que para mí tiene unos recursos espectaculares. ¿Quién será el gran ganador de la pelea entre el Ván Rodríguez y el Gallo Estrada? ¿Acaso Estrada está por encima del nivel que mostró Sonny Edward? ¿Acaso Estrada va a demostrar de una vez por todas que lo que ha vivido y los boxeadores que ha enfrentado el Ván Rodríguez no estaban en su mejor momento? ¿O acaso Chessy el Ván Rodríguez podrá vencer a un Gallo Estrada e ir por otro nombre importante, como Román el Chocolatito González? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. En el próximo video estaremos reaccionando a cada uno de sus comentarios. Vamos a tomar los mejores comentarios y vamos a hacer un video, lógicamente con sus opiniones, con sus comentarios, para que por favor dejen sus comentarios y en el próximo video los estaré leyendo. Soy Carlos Benavides de Arturidad Deportiva y nos vemos en la próxima.